Bienvenido al segundo video sobre la aplicación de la trigonometría de triángulo correcto. El objetivo de este video es resolver los problemas de aplicación utilizando la trigonometría del triángulo correcto. Los triángulos correctos se pueden usar para encontrar las distancias si se conoce el ángulo de elevación o depresión. Así que esta línea horizontal representa la línea de vista. Mirar hacia arriba esto sería el ángulo de elevación o mirar hacia abajo esto sería el ángulo de la depresión. Rodamientos similares que se utilizan en la navegación puede ser utilizado para determinar las distancias. Los rodamientos se miden desde el norte o en términos del norte, este, suroeste. Así que aquí hay un ejemplo. Aquí debe norte. Norte, 50 grados al este sería representado por este ángulo aquí. Aviso como se mide hacia la derecha desde el norte, y esto es importante porque no se menciona la dirección. Se asume que los rodamientos se ofrecen como ángulos girados en reloj desde el norte. Como otro ejemplo, digamos que esto fue de 30 grados. Podría decir un rodamiento de 210 grados, 180 más 30 o podría decir al sur, 30 grados al oeste. Dos maneras de tener en cuenta la misma dirección. Vamos adelante y miremos una pareja de problemas. La vista es de 5 pies y 6 pulgadas del suelo. Cuando está a 100 pies lejos del polo de bandera, el ángulo de elevación es de 45 grados. 48 minutos. ¿Cuál es la altura del polo de bandera? Vamos adelante y dibuja lo que está pasando aquí. Si este es Juan que llame a esta línea de vista. Esto sería 5 pies, 6 pulgadas. Convertir esto a un decimal. Así que esto sería 5.5 pies. Y se encuentra a 100 pies de distancia del poste de la bandera. Así que aquí 100 pies tenemos una bandera. Y el ángulo de elevación. Este ángulo aquí tiene 45 grados. 48 minutos. Vamos adelante y convierte este 48 minutos en un decimal. Tomaremos 48 y dividir por 60. Y eso nos va a dar. 8. Tenemos 45.8 grados para nuestro ángulo de elevación. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura del poste de la bandera? Entonces, podemos averiguar esta distancia aquí. Vamos a llamarlo. Y entonces no podemos olvidar que tenemos que agregar este pie extra 5.5. Para encontrar la altura total del poste de bandera. Tenemos un triángulo correcto aquí. Lo que podemos ver que este es el lado opuesto y el lado adjunto al ángulo dado. Para que podemos decir que el tangente de 45.8 grados debe ser igual a 100. Entonces, si ponemos esto más de 1, solo podemos realizar productos cruzados. Un X sería igual. Y será igual a tangente 45.8 grados X 100. Asegúrese de que su calculadora esté en modo grado. Tiempo 100 y 102.83 pies. Ahora ten cuidado. Esa no es la altura de la bandera porque todavía tenemos que agregar 5.5 pies desde su línea de vista hacia el suelo. Así que la altura total de la barra de bandera sería 108.33 pies. Vamos adelante y miremos un problema más. Un barco viaja a 55 kilómetros en un rodamiento de 27 grados. Luego viaja en un rodamiento de 117 grados por 120 kilómetros. Encuentre la distancia viajada desde el punto inicial hasta el punto final. Así que lo primero que noto es que no hay instrucciones dadas con estos ángulos. Sabemos que están hacia la derecha desde el norte. Entonces, si vemos nuestro punto de partida está aquí y el norte está aquí, rotaríamos en el sentido del reloj 27 grados para una distancia de 55 kilómetros. Esto será de 55 kilómetros y sería de 27 grados. Ahora, desde este punto esto se debe norte. Ahora rotaremos 117 grados por 120 kilómetros. Así que 117 grados serían en bruto 90 y entonces sobre 27 más. Y para una distancia de 120 kilómetros. Llame a este 120 kilómetros y esto sería 117 grados. Y la pregunta es cuál es la distancia desde este punto al punto de partida. Aquí llamamos esto. Así que necesitamos resultar más ángulos para este triángulo. Y lo primero que debemos avisar es que estas dos líneas rojas serían paralelas porque son ambas por el norte. Así que si están ambos por el norte, estos dos ángulos interiores serían suplementarios o añadirían 180 grados. So 180, 27 podría darnos 153 grados para este ángulo. Y tenemos suerte aquí porque agrega 153 más 117 que va a igualar 270 grados. Bien si estos dos añaden a 270 y estos tres ángulos serían iguales 360 esto hace que este ángulo correcto aquí un ángulo correcto. Tenemos un triángulo correcto. Y desde que tenemos un triángulo correcto sabemos que tres lados de un triángulo correcto pueden relacionarse a otro del teorema Pitagorean. Así que los estados del teorema Pitagorean que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado donde C cuadrado es la hipotenusia. Tenemos X cuadrado deben igual 55 cuadrados más 120 cuadrados. So X cuadrado será igual, irá nuestra calculadora. 55 cuadrados más 120 cuadrados, 17.425. Y luego tomaremos la raíz cuadrada principal. Y podemos ver que es aproximadamente 132 kilómetros. Y eso lo hará para este video. Gracias por ver y tener un buen día.